¿Cómo? La beña no sirve, loco, porque esta beña no... No... Estoy de eso. ¿Qué cosa? Como una vallantica. Teníamos seis meses buscándolos para, por fin, dar lectura al testamento de la señora Fina Woods. Resulta que la señora Fina amasó una vasta fortuna en muy poco tiempo. No estaba de llegar la información de que ustedes heredaron una buena molla. 200 millones de pesos en efectivo, más todas las obras de arte. ¡Volvándome, muéjate, rápido! Todos los bienes fueron heredados por su hijolito. Con Dios me acuesto. Pero ya yo me imagino los tígeres, abuela no se sabe dejar para venir a pedir cuatro, ¿está? Con Dios me levanto. ¿Quieres cheque? ¿Qué cheque? Ni qué cheque, coño. Sí, doctor, recuerda que esto es una película para toda la familia. Pero eso no. Mañana mismo me lo lambo. El hombre es ese huesito. El Irmundo es usted que enamora a la mujer de su mejor amigo. Esto fue un huesito enterrado hace mucho tiempo. Pero mira el tamaño de ese huesito, 13 años, llevó un fémur. ¡Dos monos! Hoy se cumplieron 10 años de su inauguración y por eso le vamos a cantar cumpleaños, Feliz. Cumpleaños, Feliz. Esta buena no sirve, loco, porque esta venido que esto... No, no explote esa...